Por un hijo, no somos lo imposible. Estas son las palabras de Don Luis, un padre de familia dispuesto a todo, con tal de que su pequeña Alexa Saraí de tan solo 5 años de edad no pierda la vista, debido a un problema que la ha quejado desde sus primeros meses de vida. Desde que ella nació, empezó con un problema de mover rápido los ojos, no seguía el dedo, no conocía a la gente. La llamamos al doctor, nos dijeron ahí que lo que tenía ella era extravismo. A los 3 años de edad, Alexa comenzó a usar lentes, sin embargo, esto no mitigó las molestias en sus ojos. Y hace alrededor de un mes y medio, sus padres recibieron un diagnóstico aún menos esperanzador, pues su pequeña presenta cataratas y caída de retina, lo cual le ha provocado un sangrado interno. Especialmente el hospital es muy caro, nos dan un precio, incluso los estudios, todo lo que ellas hicieron allá, son costos de 500, 600, 700 pesos, son más baratos de 500 pesos, entonces es lo que llevábamos ahorros. No nos cubrió para seguir allá y pagar una operación, porque la operación de cada ojo es de 18 mil 500 pesos. Hace poco fueron canalizados al Hospital de la Ceguera en México, pues de acuerdo con el médico tratante de Alexa, en Zacatecas no existe el equipo necesario para practicarle esta operación, que sin lugar a dudas cambiará la vida de esta niña, por lo que su padre solicita apoyo para trasladarse de nueva cuenta a la Ciudad de México, en donde su hija recibirá una segunda evaluación y con esta, una nueva oportunidad. Elena Chávez, a quien corresponda. ¡Suscríbete al canal!